Cantarle esta canción al Señor, a cada instante. Quiero dedicar esta canción, pueden sentarse. A cada instante de mi vida, yo te agradeceré. De verdad que esto va a ser una oración en esta noche. A cada instante. Aleluya. ¿Cuántos quieren estar a cada instante con Jesús? ¿Cuántos? Aleluya. Dígale, Señor, yo quiero estar a cada instante contigo. Señor, yo quiero todo estar. Con mi, con mi pasión. En ti, junto a ti. Señor, en suprema adoración. Está mi corazón. Señor, yo quiero estar a cada instante contigo. Yo quiero estar a cada instante contigo. Señor, en suprema adoración. 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 Acá distante, aleluya Acá distante Acá distante, mi vida, yo te agradeceré Acá distante, mi vida, yo siempre te amaré Acá distante, mi vida, yo te agradeceré Acá distante, mi vida, yo siempre te amaré Señor, yo siempre te amaré Señor, yo siempre te amaré Aleluya, oye mil, es acá distante Aleluya, que tenemos que amar a Dios En cada momento, aleluya En la habitación, en el colegio, en la universidad Aleluya, en cada instante Aleluya, y es su nombre Aleluya por la paz, vamos a adorar a Dios, aleluya Porque como el vallanato, también se adora a Dios Y es su nombre Aleluya, gracias a Jesús Señor, yo quiero construir Una habitación de vivir junto a ti Señor, en suprema adoración Que es a mi corazón Que te quiero adorar Señor, yo quiero vivir junto a ti Señor, en suprema adoración A cada instante, mi vida, yo te agradeceré A cada instante, mi vida, yo siempre te amaré A cada instante, mi vida, yo siempre te exaltaré Señor, yo siempre te amaré Señor Aleluya, que es a cada instante Aleluya, que es a cada instante Aleluya, y es su nombre Es su nombre Oye Jesús, siempre te amaré Gracias Jesús Gracias Señor Aleluya Gracias Señor Gracias Jesús Amén Amén Fuerte aplauso al Señor